... ...hoy aquí, la sala de depósito abarrotada para recibir a nuestro queridísimo paisano Rafael. Creo que lo importante es darle las gracias a él, porque una vez más vuelve a nuestra ciudad, a nuestra tierra... ...y vuelve además a aportarnos algo muy codiciado y muy deseado durante un periodo largo de tiempo. En septiembre, quiero recordar, estuvimos en tu casa, de manera muy amable nos recibiste allí... ...para ver ya el ultimar, la manera de traer el coche y que por fin el famoso Lincoln pudiese estar aquí en tu casa, en tu museo. Y bueno, en este periodo corto de tiempo, que ha sido desde el final de septiembre que estuvimos hasta ahora, final de diciembre... ...lo hemos podido hacer, ¿no? Dar las gracias, como digo, a Rafael, que es el protagonista hoy y siempre en nuestro museo. Dar las gracias también al personal de obras del Ayuntamiento de Linares. Bueno, pues porque gracias a ellos también ha sido posible, porque ha sido bastante complicado... ...como poder ubicar el coche aquí dentro. Y también creo que es importante que le demos las gracias a ellos. Y yo sin más que le doy la palabra a nuestro querido Rafael, invitarlo a que vuelva cuando quiera, porque esta es su casa... ...y estamos encantados de tenerte en tu ciudad. Claro que tengo que volver, tengo que volver a traer todo lo que falta. Efectivamente. Que falta mucho, falta más de lo que hay en el museo ahora, está bien. Pero en fin, cuando hagamos todo un inventario de todas las cosas, pues estará aquí. Yo calculo que cuando tenga donde poner las cosas, porque también hay que hacerle hueco... ...pues estará aquí todo y ese sueño estará cumplido. Y qué bien, y que esté en Linares, que es donde tienen que estar las cosas mías. Mira ese coche, ese pedazo coche que diría chiquito de la calzada. Ese pedazo coche me lo regaló Vicente Escrivá, productor de alguna de mis películas... ...y director también de la película El Golfo. Y cuando hice esa película en el 68, como felicitación, porque me había gustado mucho... ...que me había quedado todo, me regaló ese coche que era el coche Bandera en el mundo entero. Es un coche muy significativo, sobre todo en Estados Unidos y todo eso. Es el coche, el modelo de coche donde mataron a Kennedy, por ejemplo. Y es un coche tremendo, lo que pasa es que yo lo he disfrutado muchísimo. Pero un corto tiempo, porque enseguida me di cuenta de que había calles por Madrid que ya no pasaban. Y cuando hubo ya... porque antes no se podía aparcar al lado de las aceras, en las calles... ...pero cuando ya dejaron que se aparcara coches en las aceras llegó un momento en que el coche no pasaba. Y entonces el chofer que yo tenía entonces me dijo... Rafael, aquí esto no puede funcionar. Y lo retiré de la vida pública y lo encerré, pobrecito, en el garaje que había esperado años. Que le dé la libertad y mira, es libre para encerrarse aquí en su otra casa que es la de todos nosotros. Es que no me cabe nada por ningún lado. Y mira que yo tengo una señora casa. Pero además quiero que esté todo junto, esté todo junto. Y aunque me sigan dando alguno que otro premio, que alguno caerá, digo yo todavía. Quiero que estén todos juntos y que estén aquí, naturalmente. Porque si no, yo no quiero vivir en una casa museo. Quiero vivir en mi casa privada con mis hijos, mi mujer, mis nietos y todo eso. Y no olvidarme para nada, para nada. Pero sí que mi vida profesional esté en donde el público la pueda ver. Igual que va al teatro o a los coliseos grandes a verme actuar. Pues aquí tienen en mi vida la otra. Que pueden verla siempre que quieran. Así que ese es el motivo de que me gusta que esté todo aquí. No lo sé si hay espacio suficiente o no, porque tampoco voy contándolo, ¿no? Pero lo haremos. Si no lo hay, lo haremos. Si no cabe, cabrá. Entonces es cuestión de buena voluntad y se van arreglando las cosas. ¿Y algún consejo al ayuntamiento, al museo, para que, no sé, algún consejo que usted pueda dar para que luzca más o luzca? No, basta con eso. El coche ya se luce solo. Pero que lo cuiden. Que traten de que no haya ningún desperfecto. Que esté nuevo. Nuevo.